Lactancia materna y dolor en los senos. La lactancia materna es una forma natural y nutritiva de alimentar a tu bebé. A veces puedes experimentar dolor en los senos mientras amamantas debido a varias razones. Como una mala posición, si tu bebé no se agarra bien a tu pezón, es probable que experimentes pezones agrietados y dolor. La congestión mamaria que se produce cuando los senos están demasiado llenos. Se verán agrandados y la piel se sentirá tensa y dolorosa. Puedes intentar extraer la leche con un sacaleches o manualmente. La mastitis es una infección de los conductos lácteos que puede causar dolor fuerte y severo, así como grietas, picazón, ardor o ampollas en los pezones. Otros síntomas incluyen betas rojas en los senos, fiebre y escalofríos. Debes ir al médico y te dará antibióticos. Recuerda, la lactancia materna no tiene por qué doler. Consulta a tu médico o llama a un especialista en lactancia si tienes dificultades para amamantar.